Dos, tres, seis Mi vecinita tiene una maña que por las noches sale a pasear Llega el marido y luego regaña porque la busca ni ella no está Mi vecinita dice que sale, que dice que sale a comprar el pan Y lo que digan a ella le vale porque los chismes vienen y van Cuando regresa dice el marido donde estuviste dime mujer Y muy coqueta le habla al oído y le dice no me vas a creer Me secuestraron unos marcianos y fuimos a pasear Y sus planetas son muy lejanos un besito Mi vecinita está re bonita yo pienso que por esa razón Llegó esa nave que no se sabe que otro planeta se la llevó Mi vecinita dice que dice que tiene sueños sin realizar Por favorcito que alguien avise si llega Nelson cerca a tocar Cuando regresa dice el marido donde estuviste dime mujer Y muy coqueta le habla al oído y le dice no me vas a creer Me secuestraron unos marcianos y fuimos a pasear Y sus planetas son muy lejanos un besito Y se vino el burro sabor de la cumbia hoy Y se vino el burro sabor de la cumbia hoy Y me secuestraron unos marcianos y fuimos a pasear Y sus planetas son muy lejanos un besito ¡Están! ¡Cumbia! ¡Ay caramba, bye!